¿Qué es el Bordado con Hilo? Solo Porteros en 2004 inició un nuevo proyecto. Tras observar que la mayoría de los jugadores profesionales personalizaban su material, decidió adquirir maquinaria suficiente para poder personalizar los guantes de los porteros. En aquel momento simplemente adquirimos una máquina de bordar con la que personalizar con hilo el cierre de los guantes. Como podemos ver, el bordado con hilo se puede hacer en la zona del cierre, lo único que solamente nos ofrece pocas posibilidades tanto de color como de tipografías. Por eso, poco a poco, viendo el éxito de la iniciativa, decidimos ampliar nuestro stock de máquinas comprando unas máquinas que personalizan con un termosellado en vinilo. Podemos observar que este termosellado es mucho más seguro, parece que la personalización forma parte del guante y además nos permite jugar con diferentes tipografías, tamaños y colores de la letra. Poco a poco Solo Porteros fue abriéndose paso en el mundo de las personalizaciones y hemos llegado a un punto en el que el 80% de los jugadores profesionales personalizan su material en Solo Porteros. Nuestra maquinaria nos permite llegar cada vez a más lugares. Por ejemplo, en esta bota tenemos el nombre del jugador, el guaje villan, en la zona lateral y nuestra nueva maquinaria nos permite personalizar en zonas como el talón, la bandera de Asturias. Si quieres personalizar las botas como tus ídolos, puedes hacerlo con cualquier material que compres en soloporteros.com Gracias por ver el video.